Buenos días mi gente Bueno, queréis saber los fallos que he tenido yo al montar el autobús Ahora lo cuento Número 1 El depósito del agua, he puesto un depósito de 150 litros Eso cuando vive uno solo, pues bueno, te puedes apañar, pero en el momento que viene una tía a vivir contigo y más como tenga el pelo largo, olvídate que eso se lo ha comido en una ducha Así que mínimo, mínimo, mínimo 350 litros para un depósito de agua, para un autobús Que puedes meter uno de 500, genial Eso fue el primer fallo Fallo Número 2 El suelo El suelo es muy frío por lo que tenía que haberle puesto un aislante abajo, aunque sea no sé, un aislante en el suelo una capa de lo que sea, porque se nota el frío por la noche, cuando pisas descalzo el suelo, te quedan los pies heladitos Ahí es otro fallo Fallo número 3 La cocina Es una cocina súper grande pero ¿para qué coño quiero yo una cocina de 5 metros de largo? No Hay que aprovechar y hay que hacer un saloncito más grande Así que vamos a hacer una reformita y voy a modificar todo el interior del autobús Pero eso sí, cuando acabe la pandemia De momento os sigo contando Vamos con el número 4 Poner una cabina de hidromasaje en el baño ¿Para qué? Si vamos a ver Si tienes que ahorrar agua porque tienes que ahorrar agua porque se supone que conseguir el agua es lo más complicado y te vas a poner una cabina de hidromasaje para estar ahí media hora echándote chorritos de agua No señor Un plato de ducha simplemente con una media pared y una ducha simple y ya está hubiera sobrado Vamos con el número 5 Tapear todas las paredes de la sala de estar Si estamos en la sala de estar lógicamente estás aquí comiendo en el saloncito sentado pues te apetece ver la calle ¿no? Te apetece tener una ventana libre Pero claro con el tema de frío de aislar pues aísle porque aquí está la habitación también aísle todo ¿Qué es lo que pasa? Que al estar todo bien aislado todo cerrado no se ve nada al exterior que tienes que asomarte por aquí por las ventanitas de arriba No, no parece que estás en una cárcel Esto hay que solucionarlo Fallo número 6 Puse los paneles solares pegados al techo Ahora ya no Ya veis que lo tengo separado Entonces hay una respiración entre panel y entre panel y el techo hay un hueco donde respira Eso es muy 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 importante ¿Por qué? Porque si los pones pegados al techo el sol calienta los paneles los paneles calientan el techo el calor del techo te pasa dentro del habitáculo el panel solar aguanta el calor a tener la cámara esa entre el panel y el techo del autobús aguanta mucho el calor ¿Y qué es lo que pasa? Que producen la mitad de energía produce mucho menos energía Ahora al respirar los paneles ¿Qué es lo que pasa? Que siempre están mucho más frescos y producen muchísima más energía Y al dar sombra al techo pues el techo está frijito Ese fallo hay que cubrirle chicos no lo tengáis Fallo número 7 Las baterías Baterías de litio chicos sin duda ninguna Baterías de litio te van a salir a más o menos a vatio real te van a salir casi por el mismo precio porque con una cuarta parte de lo que tengas en batería de plomo es es lo que te va a salir es realmente lo que puedes utilizar entonces batería de litio y además las puedes cargar en tan solo una hora las puedes tener cargadas te van a dar mucha más capacidad y todo son más caras sí pero te van a dar más capacidad por lo tanto son más rentables Otro fallo muy importante muy importante el Federico tío el Federico me cogí un Federico sin congelador solo Federico ¿Qué es lo que pasa? Pues eso que cuando quiero congelar claro yo tenía un arcón congelador ahora le he quitado y ahora me encuentro que tengo el Federico sin congelador ¿Qué es lo que hago ahora? Ese fue un fallo vamos con el número 9 el cagadero el trono bueno esto realmente no es un fallo pero habéis visto los que hay esos baños que han salido ahora nuevos que son baños incineradores son una pasada si encuentro en algún sitio donde donde pueda enseñaros os lo voy a enseñar resulta que se conectan a 12 voltios y el gas cuando tú haces tu popó o tu pipí eso cae a un depósito donde empiezan a salir unas llamas ahí evaporan el líquido llevan una chimenea con un catalizador para que no huela nada y queman la mierda entonces ¿qué es lo que pasa? que al quemar la mierda quemar todo eso no huele nada ahí no quedan restos de nada me han dicho que me parece que cada 50 veces que lo uses te va a quedar unos restos como de una taza de café de ceniza o sea que no huele nada no deja residuos lo evapora todo eso es una genialidad tío como no hay más tienen que venir instaladas de serie en las caravanas el baño incinerador tío eso es una pasada hay que probarlo y vamos con el fallo número 10 venga debajo de la cama que por cierto la tengo sin hacer está el depósito del agua ¿qué es lo que pasa? que cuando yo abro el grifo del agua caliente el agua tiene que venir por aquí el autobús llega para adelante para adelante sigue para adelante avanza por la banda izquierda llega hasta aquí adelante hasta delante del autobús y llega hasta el calentador el calentador se enciende empieza a calentar que tarda un ratito y vuelve para atrás otra vez hasta el grifo de la ducha vieja por aquí vamos a ver hasta aquí a la mitad del autobús que está el recorrido que tiene es muy largo entonces como tiene un recorrido muy largo hasta que ya te sale el agua caliente pues gastas unos cuantos litros de agua es decir el calentador al lado del depósito es esencial ¿sabes? para que pum al lado del depósito no al lado del grifo de donde van a salir los grifos por ahí cerquita ¿vale? así te evitas pues eso el gastar un montón de litros ¿te ha quedado claro? bueno pues estos son los 10 fallitos que yo he cometido que yo me gustaría solucionar y recuperar a mí me voy a dejar esto aquí ahí me gustaría solucionar recuperar y a ver si bueno si os vale de ayuda pues genial un abracito a todos y muchas gracias los que no estéis suscritos suscribiros los que queráis uniros al canal para echarme una mano os podéis unir y los que no pues nada feliz día de San Valentín o lo que sea un abrazo un abrazo un abrazo